Y una de ellas fue la de la diputada Xochiquetzal Sánchez Ayala, quien presentó la iniciativa de reforma a la ley de residuos sólidos para el estado de Morelos. La propuesta dijo la legisladora tiene como objetivo la implementación de estrategias para la separación de los residuos orgánicos compostables. Vamos a escuchar lo que dijo la diputada. Del total de los residuos generados en Morelos, el 51% son residuos orgánicos, que al separarse podrían convertirse en abono. Sin embargo, permanecen expuestos al aire libre y en el suelo natural, lo que provocan contaminación del suelo, del subsuelo y los mantos freáticos. Es urgente que tomemos cartas en el asunto y busquemos una estrategia para reducir y prevenir la generación de residuos y se debe alentar a la búsqueda de la famosa propuesta de basura cero. La iniciativa que se presenta con este proyecto tiene como decreto el reformar diversas disposiciones de la ley de residuos sólidos de los servicios.